Hola chicos, mi video es un nuevo problemita más de Cruzol Fidelito miren, un problema es que me tenga más trazos, ya me está dando nidito por eso lo que tienes que hacer en esta serie, en esta forma de triángulos o de problemas es analizar las figuras por separados y si reconoces alguna propiedad oculta por ahí, comenzar a trabajar por lo que sea familiar o conocido profesor, no veo nada conocido, por supuesto que si, mira en esta figura, si te das cuenta, tienes dos ángulos internos entonces tu recuerdas una propiedad que dice así, cuando tengas dos ángulos internos ojo, dos ángulos internos, ahí hay algo que se cumple a ver profesor, a me acordar por favor, acá está, mira si tienes dos ángulos internos, entonces el de afuera el externo tendría que ser la suma de los dos si eres 10 y 20, este ángulo sería 10 más 20 esa figurita está acá, pero ahora espera un detalle, mira también esta figurita tú recordarás que se puede escribir de esta manera mira, otra vez la misma figura para que puedas darte cuenta de algo bastante agradable si fuese alfa y beta entonces este ángulo lo puedo descomponer en dos así es, como es un solo ángulo uno de ellos tendrá que ser alfa y el otro tendrá que ser beta profesor, y no puede ser al revés o sea, el de abajo que sea alfa y el de arriba que sea beta claro, por eso, eso ya va a depender del problemita y le va a depender también de cómo te conviene a ti descomponerlo, si alfa con beta o beta con alfa al final la suma es alfa más beta y no hemos hecho absolutamente nada ahora chequea por favor, chequea, chequea, chequea si esta figurita que está ahí, yo sé que lo estás viendo mira, acá está la figurita ahí está la figurita animada muy bien, ahí está estamos haciendo una pequeña reducción A, B y C te das cuenta de algo, ¿no? acá hay 70 y acá hay alfa y mira, afuera, ¿quién está? mira, acá dice que hay un ángulo hasta un punto E dice que ahí hay un ángulo alfa pregunta, ¿se le parece o no? ¿se le parece? claro, 70 más alfa tendría que ser todo 70 más alfa pero como acá hay alfa este señor que está acá tendría que ser 70 grados profesor, si él es 70 grados, ¿qué hago? A, significa que este angulito que está acá este angulito es este angulito que está acá ¿lo ves? B, C, E B, C, E este angulito sería 70 grados profesor, y en este triángulo A ahora observas el triángulo D, E, C en ese triángulo D, E, C es un triángulo y tú puedes darte cuenta y te diste cuenta de la respuesta ¿no? pero eso es muy fácil, ahora sí claro, ahora sí está fácil ¿no? pero de todas maneras vamos a terminar este problemita te darás cuenta que los tres ángulos son los ángulos internos de un triángulo y tú recordarás la teoría era bien clara cuando tienes tres ángulos internos de un triángulo los tres deberían sumar 180 por ese motivo dices así 70 más 30 más ese X debe ser 180 profesor, permítame decirle que la respuesta sería bueno, acá hay 100 entonces X tiene que ser 80 grados y así es sencillo es la solución de este problemita no te olvides si te gustó la solución dale like y comparte además de eso suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificación otra cosa recuerda tú cómo se ataca este problema primero miras el problema das pausa al video lo intentas durante un minuto y vuelves al ataque para ver la solución de los problemitas y no te olvides siempre que al lado izquierdo están las teorías o lo que necesitamos para que puedas tú resolverlo ponla en práctica nos vemos en un siguiente video ¡Chau! Chau! Chau!